En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación, mediante operativos de investigación criminal, desmanteló una banda que operaba desde un centro penitenciario en Ibagueto, Lima, donde extorsionaba a sus víctimas a través de la conocida llamada millonaria. Se hacían pasar por miembros de la fuerza pública, por tenientes, capitanes, mayores, les decían a sus víctimas que tenían privadas de la libertad a sus familiares, a sus sobrinos, por eso es la modalidad tío sobrino, y a cambio de una exigencia económica les decían que no los iban a judicializar. Desde la cárcel apicaleña estos 13 sujetos ubicaban a sus víctimas utilizando base de datos y redes sociales, aprovechando la falta de contacto permanente entre familiares, los llamaban simulando voces que para las víctimas eran conocidas. Les pedían realizar consignaciones en alguna de las redes nacionales de giros. El monto de lo que se obtenía, hemos establecido hasta este momento, oscila entre 1.520 millones de pesos aproximadamente, y este dinero se recibía a través de empresas de giro. Luego de confirmar las consignaciones del monto requerido y valiéndose de sus grupos familiares, los internos reclamaban el dinero. Lo que hicimos fue mirar qué es lo que estaba pasando en la mayoría de las denuncias en diferentes ciudades del país, y encontramos que a través de asociación de casos había unos patrones, unos modus operandi que se repetían en diferentes ciudades y que conducían en la mayoría de los casos a la cárcel de Picaleña. Los detenidos deberán responder por extorsión agravada y concierto para delinquir. Durante las investigaciones se han liberado 66 órdenes de captura, de las cuales se han materializado solo 50. En las siguientes ciudades, Ibagué, Bogotá, Santa Marta, Medellín y Cali, entre otras.